¡Eres un idiota! ¡Tú también lo eres! ¡No puedo creer que llegue a vivir contigo todos los días, Rafa! ¡Es el perfecto idiota, el más idiota de esta familia! ¿El hermano? ¡Voy a golpearte! ¡No, Rafa, no! ¡Leo, Leo! ¡Ayúdame! ¡Cobarde! ¡Muéstrate! Olvídalo. Dani te tiene miedo. ¡Rafa! ¿Qué? ¡A su madre! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Chato, demonio, compórtate! ¿Estás bien? ¡Muchas gracias, Leo! ¡Eres mi héroe! No hay problema. Ah, extraño esos momentos. ¡Leo, maldita sea! ¡Pídate de eso! No, sí, es suficiente. ¡No, sí, es todo! ¡Sí, es probable que todavía te dige! ¡No, sí! Ya, 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 ya,ts cuando llueve upon山 верó gano. ¡Absolutamente! Gracias por ver el video.